¡Hola Indaboxers! Bienvenidos a un nuevo video en Toycindabox. El día de hoy les traemos nuevas imágenes de dos nuevas especies que estarán apareciendo en la nueva entrega de Jurassic World Evolution 2 junto a la información que fue revelada en su Species Field Guide. Así que si quieren conocer más acerca de estos nuevos dinosaurios, no se vayan porque empezamos. Comencemos con uno de los favoritos de los fanáticos de Jurassic Park y Jurassic World, el Brachiosaurus. Este gigante sauropodo, que lo hemos visto desde la primera entrega de la saga en 1993, ha regresado y mejor que nunca para esta secuela de Jurassic World Evolution. Como podemos ver en su video de Species Field Guide, esta especie tendrá nuevos comportamientos, nuevos patrones de colores, así como nuevas animaciones. Lo primero que notamos en el video es que estos saurópodos podrán moverse en manadas. Esto no es completamente nuevo pues desde la primera entrega del videojuego ya existía este comportamiento. Sin embargo, podemos ver que las animaciones han sido mejoradas y se nota claramente que hay un ejemplar que lidera al grupo. Otra característica de estos dinosaurios que se había mostrado desde el tráiler de Revelación es que ahora estos gigantes herbívoros ya no necesitarán de un alimentador para conseguir comida. Así es, ahora podrán comer de las ramas de los árboles así como de cualquier otro tipo de vegetación que esté a su alcance. Dentro del video de Species Field Guide se menciona que a diferencia de otros saurópodos, las patas delanteras de este animal son notablemente más largas que las traseras, lo que hace que su columna se incline y dé una apariencia más similar a la de una jirafa. Me agrada mucho ver que la anatomía así como la distribución del peso del animal ha sido muy bien recreada en los modelos de este videojuego. Incluso podemos notar como el propio peso del dinosaurio se balancea y se equilibra a través de sus extremidades. Como ya lo había mencionado anteriormente en otro video de noticias de Jurassic World Evolution 2, los patrones de colores han sido mejorados y ahora diferentes capas de tonalidades estarán presentes en cada patrón, lo que nos permite ver más detalles en la piel de estos dinosaurios. Durante el video notamos que algunos ejemplares poseen un color más clásico, otros un poco más beige e inclusive vemos un ejemplar con un patrón mucho más oscuro al que estamos acostumbrados. Otra cosa a resaltar es que se nos presenta a este gigante saurópodo en un nuevo ecosistema que ya habíamos conocido gracias al primer tráiler, así como la información dada por el director del videojuego. Como recordarán, esta vez estamos fuera de las 5 muertes, así que veremos diferentes ecosistemas dentro del continente. Esta vez tenemos un área buscosa rodeada de montañas nevadas, lo que da un toque fresco a la franquicia y nos permite ver a estos hermosos animales en un ambiente totalmente diferente. Al ser mi dinosaurio favorito, la verdad es que me ha encantado este video y no puedo esperar a poder ver a estos saurópodos dentro del videojuego moviéndose en manadas e interactuando con su medio ambiente. Déjenme en la cajita de comentarios cuál es su dinosaurio favorito y si están emocionados por ver de nuevo al Brachiosaurus en Jurassic World Evolution 2. Pasando con el Species Field Guide más reciente y que fue revelado esta mañana, tenemos al Coelophysis o Silophysis, una nueva especie carnívora que va a ser introducida a la franquicia gracias a este nuevo videojuego. Como es mencionado en el video, este nuevo dinosaurio es la perfecta representación de los primeros terópodos. Este nuevo depredador es un cazador muy hábil, ágil y está armado con una dentadura extremadamente afilada con la que someta a sus presas. Lo primero que notamos en esta videoguía son los diferentes patrones que tendrá este carnívoro. Vemos algunos ejemplares de color rojizo con una franja amarillenta, otros de color beige con la misma franja, uno más con una tonalidad gris con la franja amarilla en el costado resaltando y casi al final del video vemos uno de color verde. De nuevo podemos apreciar la gran variedad de tonalidades que tendremos en estos dinosaurios. De inmediato se nota todo el trabajo y esmero que Frontier ha puesto en la recreación de estas criaturas prehistóricas. Otra cosa que vemos es que este depredador al parecer cazará en grupos, otra nueva cualidad que se ha añadido en esta segunda entrega de Jurassic World Evolution. Como recordarán, de los primeros nuevos comportamientos que fueron revelados es la capacidad de algunos dinosaurios de cazar en grupos, lo que significa nuevas animaciones de coordinación entre estos animales. Otro tipo de animación que vemos en este footage es la socialización, pues vemos a dos de estos ejemplares interactuando entre sí de una forma bastante natural y realista. Otra cosa que se confirma a través de este video es que algunos de los dispensadores de alimento vivo están de vuelta, pues alcanzamos a ver en una secuencia como una pequeña cabra es atacada por uno de estos nuevos dinosaurios. Esta breve revelación también me agrada mucho, pues podemos esperar tener de vuelta a los dispensadores de cabras tan clásicos de la franquicia, así como a las zonas de pesca que ayudaban a los espinosábridos a conseguir su alimento. Algo que también me gustaría ver de vuelta de Jurassic Park Operación Genesis son los dispensadores de ganado, pues creo que ayudan a tener un poco más de variedad en la dieta de nuestros depredadores. A diferencia del Species Field Guide del Brachiosaurus, en este podemos ver a estos carnívoros en un hábitat más desértico, muy similar a lo que vimos cuando fue introducido el Amargasaurus. Por ahora solamente hemos podido ver a detalle estos dos ecosistemas, sin embargo espero ver pronto un poco más de variedad de hábitats en los próximos videos. Sinceramente me gustaría ver de nuevo un ecosistema más selvático, un poco similar a lo que teníamos en Isla Nublar o Isla Sorna. Si sienten que no fue suficiente información de estos dos nuevos dinosaurios confirmados para Jurassic World Evolution 2, no se preocupen porque cada semana habrá una Species Field Guide en donde tendremos más información y un vistazo más de cerca a las nuevas criaturas que se estarán incluyendo en esta segunda entrega de Jurassic World Evolution. ¿Cuál se imaginan que pueda ser el próximo dinosaurio o criatura prehistórica que se ha revelado en las próximas semanas? Yo creo que todos estamos más que ansiosos por ver más información del Mosasaurus, el primer reptil marino confirmado para esta nueva entrega. Y bonita boxers, hasta aquí llega este video de noticias de Jurassic World Evolution 2. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido esta nueva información revelada. Recuerden que tenemos más videos hablando sobre Jurassic World Evolution en donde detallamos más las nuevas mecánicas del videojuego, así como los comportamientos que tendrán los dinosaurios dentro del videojuego. Así que si no los han visto, los invito a checar nuestra lista de reproducción de Jurassic World Evolution. También no se olviden de revisar nuestro contenido anterior pues ya tenemos una serie de CF Tips, el final de nuestra miniserie de Carnivores Dinosaur Hunt, una breve guía de Minecraft, muchas noticias de Jurassic World Amatel y mucho contenido que estoy segura que les encantará. Antes de despedirme quiero mandar saludos para Luis Alberto Bedoya, Diego Gou Martínez, Freddy Ulises, Jess Craft, Diego Flores, Brooklyn, Alan Pérez, Killer Predator, Navidad y Mauricio Isai. Muchas gracias por seguirnos. Si les gustó el video regálenos un like, no olviden suscribirse y compartir el video para que seamos más Indaboxers en el canal. Síganos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.